¿Estás comiendo? ¿Te comiste tu taco? ¡Buenos días amigas! ¡Feliz 4 de Julio! ¡Para celebrar comimos taco! ¡Vamos a ir a un río! Con Ceci y Macetón ¿Sabes lo que se despintaron? ¿Ya comiste? ¿Qué quieres? Vamos a ir al río ¡Hola amigas! Ya estamos aquí en el río Ahí está Leo ¿Qué fui yo? Macetón y Sofía Son muy rápido Vamos a ir a caer ¡Nueve de la noche! Estamos puestas para la fiesta Para el resuelo Para el party Controlaremos Todos los cebillos nos llevaremos Y a dar la vuelta por el malecón De Mazatlan a cotorrear Y te mando un besito Ángel Sánchez Súbanse a mi troca vieja No más cuidado con la hielera No traemos ganas Ni cosas de esas Somos de ambiente Traemos cerveza Y a dar la vuelta por el malecón De Mazatlan a cotorrear Y a dar la vuelta por el malecón De Mazatlan a cotorrear Y vámonos para Mazatlan, compálex Se llegó la madrugada Ya estamos lotas ¡Dale, Leo! ¡Dárate! Y a mi comadre Está bien mareada Le vale madre Sigue pisteando Se llegó la madrugada Ya estamos locas Aceleradas Y a mi comadre Está bien mareada Le vale madre Sigue pisteando Y a dar la vuelta por el malecón De Mazatlan a cotorrear Y a dar la vuelta por el malecón De Mazatlan a cotorrear ¡Ah, tierra no! ¡Tierra no! ¡No está! ¡Ay, mi hijo, tierra no! ¡Uh! ¡Ay, mi hija, mi hijo! ¡Adiós! Que no vas a poder fijarte Te has dicho de varias maneras Pues buen respeto no soy para ti Ya que vas a ir a pego en la cartera Que no vas a poder fijarte Que no vas a poder fijarte Sin embargo te conquistaré Aunque dejar de muchas primaveras Poco a poquito Te llenaré de ilusión despacito Con detalles y uno que otro besito Conseguiré que cambies de opinión Mil cariñitos En esta rosa yo te deposito Es tan hermosa como son tus ojitos Los que sé que me verán con amor Poco a poquito Y siempre contigo Princes del Pacífico Que no vas a poder fijarte en mí Que no vas a poder fijarte en mí Te has dicho de varias maneras Pues buen respeto no soy para ti Ya que vacía traigo la cartera Te preguntas que en el tiempo te deberé Si es que buscan a nadie lo quieras Sin embargo te conquistaré Con detalles y uno que otro besito Agárralo Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los Chilos ¡Gracias! ¡Aguas habas! ¡Woo! 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 Los hombres allá de Barbecue. Me mandó la chingada del macetón. Ese va a ser mi compadre que me hizo así. Ahí está mi hombre sexy. Mi Rambo. Mi... Rocky. Rambo, ¿qué nombre es? ¡Está Leo! ¿Leo? ¡Leo! ¡Hola, bebé! ¡Hi, Sophie! ¡Hola, Sophie! Acá está mi comadre. Y el bebecito. ¿Dani? ¿Daniela? Daniela. Daniela. Ahí están haciendo las hamburguesas y ratas, además que se están quemando porque está bien, ven fuerte la lumbre. Toda la gente. Y para allá está el agua. Está bien rico el clima. ¡Gracias! 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 Tomando una micheladita ¡Leo, ¿te gustan? ¿Se gustan? ¡Ay, Dios mío! ¿Eso es como se hacen? ¡Wow! ¡Hasta para acá, Moya! ¡Wow! ¡Ira! ¡Ira la luz! ¿Te gustan los cohetes? ¡Sí! ¿Te gustan? ¿Te gustan sí o no? ¡Liho! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Dile hi a mis amigas! ¡Dile hi a mis amigas! ¡No! ¡Sí, vamos! ¡Dile hi a mis amigas! 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 Ok, D, feliz 4 de julio D feliz 4 de julio D Vámonos para adentro Bueno, salud y provechito Amigas, buenas noches No voy a comer Me gusta mi cámara No me gusta Mira que fuego se ve ¿Qué se llama? Glurry No, ya edite Se ve mal No me sirve la cámara Mejor prefiero una cámara De verdad Que no sea phone Que no sea teléfono Estamos viendo la serie de Joan Sebastián Voy a comer un panecito Con leche